El Ayuntamiento de Bolaños ha estado trabajando en una nueva aplicación informática donde se dan a conocer todos los aspectos de interés sobre la localidad bajo el nombre de Bolaños en un clic, la cual se podrá descargar de forma gratuita en todo tipo de dispositivos, tanto teléfonos móviles como equipos informáticos. Se trata de un exhaustivo trabajo que permitirá al usuario descargar mucha información detallada sobre Bolaños y también el entorno geográfico de su término, mediante la web y un servidor de descargas. Este nuevo recurso permitirá a tanto investigadores, estudiosos, deportistas, amantes de la cultura y a todo tipo de público conocer, descubrir y localizar geográficamente lugares de interés como yacimientos arqueológicos, monumentos, puntos estratégicos o todo tipo de parajes, entre otros contenidos. Mediante el menú desplegable pinchando sobre los iconos correspondientes, el usuario accederá a cada elemento que quiera conocer con su descripción detallada y a su ubicación georreferenciada. En el acto de presentación celebrado el pasado lunes ha estado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bolaños, Felipe López, junto al concejal de Nuevas Tecnologías del Consistorio Bolañego, Ángel Fernández, acompañado por varios concejales de la Corporación Municipal, además de por Francisco Vargas San Roma, especialista en diseño gráfico y trabajador del Ayuntamiento de Bolaños. Él es el auténtico artífice de la elaboración de esta nueva herramienta denominada Bolanos en un clic, para lo que ha recibido el apoyo de varias personas y entidades vinculadas al Ayuntamiento de Bolaños. ¿Qué consecuencias va a tener en la población esta novedosa herramienta que has presentado hoy, Bolanos en un clic? Muy importante porque yo creo que no tiene ningún ayuntamiento esta aplicación. Es original, es muy intuitiva, es cómoda, no hace falta grandes programas de software para ver los archivos y documentación, simplemente a golpe de un clic, tanto en el ordenador como en el móvil, se puede ver. Y creo que es original y tiene muchísima información del municipio. ¿Y qué camino crees que nos queda por recorrer a partir de ahora para hacerla llegar a cuanta más gente posible? Pues está en darle mucha publicidad a nivel de redes sociales, a nivel municipal y luego también nosotros ya en cada departamento, cultura, deporte, vamos a ir anunciando todos los actos que haya y vamos a incorporar ya el archivo de Bolanos en un clic y vamos a poner el distintivo para que la gente ya asocie una actividad y que Bolanos en un clic es un modo rápido de llegar a la gente y que vea esa información. ¡Gracias!